Bienvenidos a la hermana república bolivariana de Venezuela, primo. Deja de hablar con ese maldito acentico de homosexual que me tenés seco, sí, es un bambico. ¿Ustedes son tan amables y se pueden bajar del carro? Señores que dicen son tan amables y se bajan del carro. Uy, aquí vamos a dar una chumimba. Un placer trabajar con usted, patrón. Me va a decir ya no me publican. No, es que tenías todo reloj. Calmao, cabrito, calmao. Calmao, primo. Ya estamos en el otro lado. ¿Qué se hacen en el favor y se bajan del carro, chicos? ¡Bájate, señor! ¡Bájate del carro! ¿Por qué no hace caso? Que no nos dan la bienvenida. Carida. ¿Qué pasa, señores? Si tenemos los documentos en regla. Bueno, ¿qué pasa me fue los papeles? Caras de maracuchos. Bueno, papeles. ¡No hay regla! Central, confírmame si los ciudadanos venezolanos, Carlos Fierro y Luis Enrique Amar tienen orden de captura. Mi general Morales dice que los caballeros pueden seguir. Tranquilo, mi capitán, salúdeme ahí el general Morales. Y tome para que se tome unos refrescos ahí con los panitas. Disculpe. Tome, capitán. Bienvenido a la República Bolivariana de Venezuela. ¡Vale, pare, pare, se nos va a volar! ¡Vamos, vamos! ¡Es el caso! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Seguro! ¡Páralo! 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 ¡Páralo, capitán! ¡Páralo! 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 ¿No se da cuenta? ¡Es el narcotraficante más buscado del mundo! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Páralo!